Antes de nada, mi chaquetillo, ¿os gusta o qué? Estáis flipando, mira detrás, mira detrás No sé cómo se verá, pero está aquí Muffy En verdad quería enseñaros esta chaqueta el domingo Solo que pues no me llegó el domingo, me llegó el lunes Cago en todo Pero bueno, para que la vea más gente Ya la enseñaré en el próximo capítulo de One Piece Y hoy vamos a hablar sobre un tema, sobre el apoyo Más que nada en Youtube, ¿vale? Para los que llevéis tiempo aquí en mi canal Que seguramente seréis los que vean este vídeo Básicamente porque esto no es One Piece Pero comentaros que como sabéis muchos Mi canal es, ha sido y será siempre de gameplays He subido Minecraft, he subido Fortnite, he subido Rocket League He subido, ¿qué más? Jump Force He subido una barbaridad de juegos Y mi canal siempre está caracterizado de esto, ¿no? Quiero que este vídeo sea serio Aunque si de vez en cuando hago alguna gilipollez Es porque soy así O sea, tanto en Youtube como en la vida real Siempre hago el tonto, siempre hago humor Porque creo que la vida es mejor con humor Básicamente Pero quiero transmitiros un mensaje Y quiero que quede lo más claro posible Así que, vamos para allá Mi canal cambió de repente cuando Porque se me ocurrió Decidí subir un capítulo de One Piece Una reacción Pensando que la vería Peter el Batracio O sea, pensaba que no la vería nadie Pero nadie, nadie, nadie Y resultó que ese vídeo tiene 1700 visitas Yo para mí, en esa época era Hostia, bestia, si fijáis el vídeo anterior Es un unboxing Tiene 71 visitas O sea, fue en plan Hostia, estas mil personas ¿De dónde salen? Luego, por ejemplo El siguiente vídeo que subí Después de reacciones de One Piece Fue Fortnite contra Minecraft Un vídeo que para mí está muy currado Me gusta mucho la edición Pero solo lo vieron 74 personas Luego, otro capítulo de One Piece 2.000 personas Luego, eh 63 Luego, eh Fortnite de 66 Luego, Fortnite de 65 Luego, 55 Luego, 54 Luego, 4.000 De One Piece 56 57 Todo esto, eh Fortnite, ¿vale? 123 De Brother Tag Muy chulo Battlefield 5 41 Minecraft Que me llevo a subir Minecraft, eh 39 personas Con esto no quiero decir Que me enfade con la gente Que solo ve One Piece No, no, no Pero para nada, eh Chicos, para nada Porque gracias a subir One Piece Eh, ha traído mucha gente Que es como yo Que le gusta la serie Que le gusta el anime Y gente buena Y Y amable O sea, gente que Quiero que esté en mi canal Por ejemplo, el vídeo más visto Eh, antes de subir One Piece Creo que era un vídeo de Minecraft Con un colega Y luego, pues Ahora mismo es uno que tiene 13.000 visitas Que es el Secretario de Katakuri Gear 4 New Opening 21 Que lo tenía con mi hermano O sea, era un vídeo súper completo Y tuvo un montón de apoyo Lo cual Muchas gracias Con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que Eh, la gente que está suscrito A mi canal por One Piece Que lo entiendo, ¿vale? Porque yo he estado suscrito a canales Por solo un contenido Pero, eh, os agradecería Que solo dierais una oportunidad A un gameplay Yo que sé A más vídeos de más variedad Porque en la variedad Está el buen gusto Y quiero que La gente que solo ve One Piece Eh, mi intención Ahora mismo Es que La gente que llega nueva Al One Piece O que solo ve mis vídeos Por One Piece Que, digamos Me vean a mí Por mí No por One Piece Que llega un momento Que a la gente Le guste yo Y no el Capítulo de One Piece En... No sé si me explico, ¿vale? Es decir Que la gente entre por One Piece Pero se quede en mi canal Por mí Y vea los vídeos Por mí Sean gameplay Sean vlog Sean lo que sea Todo esto Haré un resumen Muy, muy breve En el capítulo de One Piece Que se va a ver el domingo Porque sé que esto Lo va a ver 100 personas Y de gracias Lo verá poca gente Yo lo sé Porque la gente Que me veis ahora Suscriptores Ahí fieles Desde siempre Y de verdad Muchas gracias Otra cosilla que comentaros ¿Vale? Eh, la proporción De visitas A likes Que esto pasa En todos los canales Del mundo ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Si tú Amigo Incluso yo Si te suscribes a un canal Sea mío Sea Vegetta Sea Willy Sea Rubio Sea Stack Sea Alex Sea yo Ese Peter Languila Peter el Batracio Que buena gente Peter el Batracio Que buena gente Quiero decir Si tú te suscribes a un canal Porque te gusta su contenido Porque te gusta él Porque te gusta el juego que sube Porque te gusta Sus vídeos en general Te entienden Te diviertan Lo que sea Yo os recomiendo ¿Vale? Para apoyar a ese youtuber Eh, dejar un like Que es solo un botón No cuesta absolutamente nada Y ya os digo Por likes No cobramos Un puto euro Ni uno Cobramos por visitas Y por anuncios Los likes No implican En la pastilla No implican en nada Por ejemplo El último vídeo que subí de One Piece Tiene 1125 visitas Y tiene 110 likes ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una gran proporción En casi mil personas No, más de mil personas Que lo han visto Y no le han dado like Entonces yo pienso Hostia Es porque no les ha gustado O es porque se han olvidado Por eso os digo Cuando estéis suscritos a un canal Nada más veis un vídeo suyo Dejar un like Porque eso Un like Uno va sumando Y apoya mucho al creador Sea a mí Sea a cualquier youtuber Nos apoya muchísimo O sea, yo prefiero Mil veces Ya lo he dicho Muchas, muchas veces Prefiero mil veces Tener un vídeo Con mil visitas Mil visitas Y 900 likes Que un vídeo Con un millón de visitas Y 40 likes Es que lo prefiero Aunque con un millón de visitas Me saquen 500 pavos Me da igual El dinero me da igual Es que vamos a ver Llevo en YouTube Desde 2013 O sea, llevo 6 años aquí Y si no me he ido Es porque me gusta hacerlo Y a mí la pasta Me da sopla O sea, si ganas más dinero Pues oye, mejor para mí, ¿no? Pero a mí el dinero Me es indiferente Yo lo que quiero Es que la gente que hace mis vídeos Se divierta Y que Joder Si te gusta el vídeo Deja un like Que eso apoya muchísimo O sea, a mí las visitas Me suda en la polla Si yo tengo 50 visitas Y 40 likes Prefiero eso A un vídeo con 2.000 visitas Y 2 likes Es que lo prefiero mil veces, tío Porque eso significa Que la gente que ha entrado No le ha gustado Lo mismo, tío, con los dislikes Yo creo Yo opino así A lo mejor Otra gente Pues no opina así Pero yo, por ejemplo Si hago un vídeo Y a ti Seas suscriptor O no lo seas Si no te gusta Deja un dislike El botón está para eso Déjalo Y luego Obviamente Deja un dislike Y espérate No Yo lo que hago siempre Aunque Hay que decir que Pocos vídeos No me gustan para dar dislike Hay que decirlo, ¿vale? Pero me hice un vídeo No me gusta Dejo dislike Y comento Oye, no me ha gustado Por tal, tal, tal Para que esa persona Pueda mejorar su contenido En base a mi opinión Que a lo mejor De lo que yo me quejo Es Lo que le gusta a la gente Que es posible, joder Pero Yo doy mi opinión Para que ese youtuber Lo piense O yo lo piense A mí Este vídeo no me ha gustado Porque No has hecho muchos zooms Pues yo Haré más zooms ¿Sabes? O sea Estamos aquí para mejorar cada día Si no me decís lo malo No puedo mejorar Es que es imposible O sea, yo por ejemplo Subo un vídeo Por ejemplo, este El de One Piece Tiene 110 me gustas Y 0 dislikes Esto que me indica a mí Que a la gente Le ha gustado Todos No hay nadie que no le haya gustado Y seguro que hay alguien Que no le ha gustado Pero como no da su opinión Pues no puedo Mejorar Es así Es decir Es decir Que los botones De like Y dislike Están para eso No están para Buah, chavales Va 500 likes Y hago No, no Tío Están para Si te gusta el vídeo Pues deja un me gusta Si no te gusta Deja un dislike Que para eso está el botón Si no No estaría Básicamente Es que a ver Y esto No solo me pasa a mí Le pasa a todos los youtubers Por ejemplo Gref Con el vídeo de Fortnite Película especial 10 millones El cual yo considero Un vídeo brutal O sea Y 10 días en grabaciones Es un vídeo de puta madre Yo le doy mis putos 10 Tiene 4 millones 600 mil visitas 4 millones 600 mil Cuidado Y tiene 800 mil likes Con las 3 millones Y pico de personas ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están? A ver Yo Le he visto ya 3 veces Eso también implica un poco Pero joder Aquí falta gente Por dar like ¿Y esto qué pasa? Que yo creo que la gente Se olvida En la hostia Se me ha olvidado dar like No es que Por eso yo siempre digo Nada más entras en un vídeo Que Sepas Que te va a gustar Porque es un Un youtuber que sigues y tal Deja un like Nada más entrar Deja un like Que si no se te olvida Y ese youtuber Lo apoyas Que el like No cuesta pasta Hostia Que son gratis Es un puto botón Para mi Lo que más me importa De la interacción Con vosotros Es primero los comentarios Los comentarios Me parecen Esas Si yo hago un vídeo Que me lleva Grabar Evitar Mi lectura Que me lleva 6 horas Hacerlo Grabar todo Y yo Pongo lo que dices Ya Gracias a esos Este vídeo Me ha alargado el día Es un comentario que Al chaval Es un chaval A ver Ya vas a vivir 20 segundos Me ha comprado Y compensa Y compensa Que a ese chaval Que compensa Las horas Compensadas Y de sobras Que son las cosas Que son las consiguienes Que son las que Con las escenetas En la escena Muchísimas Yo creo que ¿A la escena? Yo también ¿La escena? También ¿Cómo no? ¿Veo morir? También ¿Puedo squarele la mano? ¿Por qué? Tenemos caminos Que las escenetas Que las escenetas Que las escenetas Que las escenetas Y las escenetas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Yo? ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!